Muy buenos días inversionista, en las noticias del día de hoy veremos que la hermana de Mark Zuckerberg habla sobre Shiba Inu Hablaremos también sobre el primer NFT biológico Y también veremos que la mano derecha de Warren Buffett elogia a China por rechazar las criptomonedas Todo esto y más en las perronoticias del día de hoy Hola y sean bienvenidos a Dodge Finals, hoy veremos las perronoticias del 4 de diciembre de 2021 Antes de comenzar, les recuerdo que existen varios estafadores en los comentarios, les pido que los ignoren y los reporten Comenzamos hablando sobre Shiba Inu, ya que se ha convertido en la corriente principal según la hermana de Mark Zuckerberg Randy Zuckerberg, hermana del CEO de Meta o también conocido como el creador de Facebook Mark Zuckerberg Ha grabado una breve explicación sobre las monedas de memes carinos que se ha publicado en su canal oficial de YouTube En dicho video intervino en la sorprendente éxito del Dogecoin Killer Shiba Inu afirmando que el token se ha generalizado A pesar de la rivalidad entre Dogecoin y Shiba Inu, Zuckerberg cree que hay espacio para estas dos monedas caninas Ya que vimos que las dos monedas lograron estar en el top una al lado de la otra Algo que muchas personas no pensaron que llegase a pasar, ya que dichas capitalizaciones del mercado eran altamente elevadas Miremos también que la comunidad de Shiba Inu quemó alrededor de 2 mil millones de Shiba Inus en noviembre Según Shipburn, la comunidad Shiba apodada el ejército Shiba Army quemó alrededor de 2 mil millones de Shiba Inu en noviembre Shiba Inu ante dicha quema de tokens y ante el reciente anuncio de que se integrará hacia el metaverso Es algo que impulsará fácilmente el precio a nuevos máximos históricos y podremos ver a Shiba Inu en un nuevo rally alcista Siempre hablando de Shiba Inu, miremos que el desarrollador de Shiba Inu quiere demostrar que el verdadero lobo de Wall Street está equivocado Shytoshi Kusama, el seudónimo defensor de Shiba Inu, ha instado a John Belfort, el lobo de Wall Street de la vida real A que se observe más de cerca la criptomoneda candente para ver la visión detrás del proyecto y darse cuenta de que en realidad tiene casos de uso Vemos que tal persona pretende humillar o demostrar lo contrario a lo que opina Jordan Belfort Esto sería bastante interesante de ver a futuro ya que esto demostraría que las meme coins logran tener utilidad en la vida real Pasemos a ver que la ex pareja de Elon Musk, Grimms, aceptará Dogecoin durante el próximo lanzamiento de merchandising Grimms, una cantante y compositora canadiense de 33 años, ha revelado en un tweet que su próxima entrega de mercadería aceptará Dogecoin como método de pago, Bitcoin, Litecoin, Ether y Bitcoin Cash también estarán entre esas criptomoneda admitidas A principios de este año, Grimms se convirtió en parte de la fiebre de oro de las fechas más fungibles al vender 5.8 millones en obras de artes digitales Al CEO de Tesla, Elon Musk, le gustó el tweet de Grimms sobre la aceptación de Dogecoin Billy Marcus, el creador de la moneda meme, reaccionó con un meme de la comedia animada Futurama Interesante ver como la pareja que supuestamente están semi separados con Elon Musk Vemos que también tienen las mismas intenciones de aceptar las criptomonedas meme como Dogecoin Pasemos a hablar sobre los NFT más impresionantes de la actualidad Ya que la firma del creador de Star Trek llega a donde ningún NFT ha llegado antes, es decir al ADN La firma del productor de Star Trek, Gene Roddenberry, se ha adentrado con audacia donde ningún NFT había llegado antes, en el código de la vida misma En 1965 Roddenberry firmó un contrato de Desilu Productions de Lucille Ball para financiar Star Trek El 30 de noviembre esa firma se convirtió en un token no fungible NFT y se implantó en el código de ADN de una célula bacteriana viva 30 años después de la muerte de la leyenda de la ciencia ficción Roddenberry Entertainment lo describe como un primer eco NFT viviente y una verdadera intersección de ciencia y ciencia ficción La pieza se replicará y crecerá con la división de las células del organismo Vemos un paso bastante interesante de los NFT ya que se integran con las personas o más bien sobre el ADN Ya que vemos que las células bacterianas pueden integrar código de NFT Una cosa totalmente nueva que nunca esperamos que llegase a pasar Pasemos a ver que el hombre más rico de Asia es optimista en blockchain El multimillonario indio Mukesh Ambani, cuyo patrimonio neto se estima de 92 mil millones de dólares habló favorablemente sobre blockchain, la tecnología que sustenta la mayoría de las criptomonedas en el Infinity Forum del día de hoy Ambani señaló que existe una diferencia significativa entre blockchain y criptografía y agregó que el primero ofrece una gran cantidad de casos de usos prometedores desde garantizar la transparencia de la cadena de suministro y permitir liquidaciones rápidas de transacciones hasta digitalizar el arte y garantizar la privacidad de los datos Vemos que Ambani tiene bastante interés en la blockchain ya que le ve múltiples usos a futuro pero ese no fue el caso de la mano derecha de Warren Buffett ya que el vicepresidente de Berkshire Hathaway elogia a China por prohibir la criptomoneda El vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, dijo en una conferencia que el mercado actual debería considerarse tremendamente sobrevalorado Munger también afirmó que el entorno financiero y del mercado actual en general es más loco que a principios de la década de 2000 cuando estalló la burbuja de los .com y los inversores enfrentaron pérdidas significativas Munger ha dicho que él considera que la era financiera actual es incluso más loca que la era de las .com cuando las empresas regulares implementaban tecnología web innecesariamente para atraer a más inversores que buscaban poner sus fondos en una industria en rápido desarrollo Munger también declaró que deseaba o desearía que las criptomonedas en general no existieran y también elogió al gobierno chino por prohibir el uso de criptoactivos o activos digitales refiriéndose a una represión masiva de la industria de criptomonedas en China en medio de año ¿estas opiniones tendrían que asustar? bueno en lo personal pienso que no Charlie Munger es una persona que ya va más de ida ya va más de salida que de entrada tiene más de 96 años una edad bastante elevada y en lo personal no es una persona de la cual me tenga que preocupar ellos no comprenden muy bien la tecnología en blockchain y de hecho Berkshire Hathaway no ha hecho muy buenas inversiones en los últimos años de hecho la mayoría de su crecimiento se debe a Apple una inversión claramente fácil y que no requería mucha especulación a futuro se miraba el gran crecimiento desde sus inicios también ellos han fracasado mucho en los últimos años ya que gracias a una persona que decidió rechazar la decisión de ellos y decidió comprar acciones de Amazon para Berkshire Hathaway es que han sacado bastantes rentabilidades de hecho a ese error o a ese acto de rebeldía de un empleado que decidió mejor comprar esas acciones cuando le dijeron que no lo hicieran Berkshire Hathaway también ha perdido varias oportunidades como lo sería Tesla vemos que Berkshire Hathaway no es una empresa que conozca mucho sobre el sector tecnológico ya que no es de más de remarcar que las dos personas que dan la cara por la empresa superan los 90 años y desde siempre ellos han pensado que las criptomonedas no tienen ninguna utilidad pero claramente ellos están altamente atrasados en esta revolución criptográfica esto nos lleva a nuestro análisis express de Bitcoin que arda Troya llegamos a tocar hasta los 42 mil dólares casi bajamos hasta los 42 mil 800 una cantidad que si nos tiene que preocupar porque demuestra que estamos en un mercado entrando a ser bajista pero es de preocuparse bueno no yo lo veo más como descuentos para aprovechar este Black Friday se podría llamar o compras navideñas en criptomonedas ya que estos descuentos son bastante únicos a futuro muchas personas no esperarían volver a ver precios tan bajos en un año o en dos años o inclusive en una década así que es buen tiempo para acumular si pasamos a ver el Fear and Greed Index este se encuentra en 25 lo que demuestra extreme fear o miedo extremo pero aquí si voy a utilizar una frase de Warren Buffett y es que cuando las personas tienen miedo hay que comprar y cuando las personas están bastante eufóricas hay que vender así que bueno ya sabemos que hay que hacer esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado y como siempre nos vemos adiós gracias 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 gracias